Estamos en la básica del Frente Portense Humanista y Social. Jorge Ruh acaba de renovar su banca por otros cuatro años. Felicitaciones. Bueno, gracias. Ahora, sabemos que fue una elección muy reñida, muy punto a punto. Sí, fue una elección pareja, pero lo que hay que destacar es que la gente, como lo decía hoy hace un ratito cuando hablaba con todos los compañeros, siga apostando al Frente Portense Humanista y Social, sigue apostando por este sector político. Y voy a dejar algo que les quiero decir a todos los vecinos. Este sector se va a preparar para ser gobierno en el 2025, en la Intendencia de Puerto San Martín, porque es momento de llegar a un cambio en la ciudad. Así que hay que muchas gracias a todos los que nos votaron e infinita gracia a todos los militantes que día a día nos llevaron a este lugar de éxito. Pero contame un poquito más. Contale, contale a los televidentes cómo fue el día, porque no se sabía qué iba a pasar, se sabía que estaba complicada la cosa. No, nosotros teníamos la expectativa de hacer esta elección, subimos, comparación de las pasos del 16 de julio, subimos una buena cantidad de votos, pero bueno, el electorado, como lo dije en otro lado, y esto también para que lo escuchen todos los vecinos. El digrandismo volvió a ganar, hizo una buena elección, y la oposición tiene que empezar a construir algo serio, porque si no, en las próximas elecciones vuelve a ganar el digrandismo y no nos quejemos, si no te quejas, como yo le digo a veces a mi hija, así que que tanto Peregrini, la gente de Luciano Mandón, la gente de Ojeda, la gente de Vargas, todo el mundo tiene que empezar a pensar distinto, y nosotros, principalmente, que fuimos los que ganamos, tenemos que tener la cuota de humildad para poder charlar con todos los sectores y para hacer una oposición verdadera que en las próximas elecciones le gane al digrandismo o al oficialismo. Porque por el momento sigue igual el 4 a 2, y un montón de buenos proyectos que los vecinos quieren van a seguir siendo rechazados o cajoneados. Sí, sigue igual, pero yo los invito a que sumen lo que sacamos cada uno de la oposición que fuimos y le estamos ganando al digrandismo. Entonces eso es lo que el vecino tiene que pensar, y todos los partidos políticos tenemos que empezar eso para el 2025. Pero es momento, la verdad que me tengo que dar un momentito para festejar, así que les dejo un saludo a todos. Y bueno, muchas gracias a los que nos acompañaron con el voto.